A finales del mes de febrero pasado no se hablaba de otra cosa más que de la separación de Andrale Garreta y Eric Rubín. Tras 20 años de casados, ellos decidieron ponerle punto final a su matrimonio. Sin embargo, este día Eric Rubín nos sorprende una vez más, al anunciar que a pesar de su separación todavía duerme con Andrale Garreta. Ellos están en la misma habitación y por si fuera poco, aclaró que ellos duermen de cucharita. Pues sí, eso y la verdad una linda familia, porque son, creo que... A través de una pequeña entrevista con el programa Ventaneando, Alex Timbiriche, quien forma parte de la nueva versión de la obra Vaselina, reveló que sí sigue viviendo en la misma casa que la conductora del programa Hoy. Además, en esa casa están sus hijas, Mia y Nina Rubín. ¿Y vive solo? No, todavía. ¡Ay! ¡No! ¡No! Rápidamente, Pati Chapoy, titular del programa Ventaneando, llegó a preguntarle que si acaso están viviendo en la misma casa, pero en habitaciones separadas. A lo que él claramente respondió que ¿para qué? ¡No me digas que sigues viviendo ahí! Me gusta porque están rompiendo el molde. ¡Sí! Ante la pregunta de Pati, Eric respondió rotundamente, ¡no! La periodista de espectáculo se quedó con el ojo cuadrado. Fueron sucediendo varias cosas. ¿Y tienes hora de llegada? En la entrevista, Eric Rubín fue sorprendiéndonos a todos con sus declaraciones. Incluso los presentadores se hacían los sorprendidos con cada detalle que él contaba. Eric causó gran sorpresa al anunciar que duerme todavía en la misma habitación que Andrea Legarreta. Y por si fuera poco, en la misma cama. ¿Estaba aquí en su recámara? No. ¡Ah, qué la! ¡No, cómo! ¿Para qué? Ante la pregunta que si acaso ellos dormían espalda con espalda, Eric dijo que para nada. Cuando le preguntan que si acaso dormían de cucharita, él respondió que tan bien que si a veces hace frío, ¿por qué no? ¿Dormen espalda con espalda? ¡No! ¡Ah, está! ¿Eh? ¿De cucharita? También. En este sentido, el intérprete de Princesa Tibetana explicó con mayor detalle esta separación. Y es que comentó que la decisión de seguir viviendo juntos es más una evolución que el final de su historia. Al contrario. No, no, no. No es una separación, es una transición. Él mencionó que su separación es una transición y que además es un ejercicio que les dejó el terapeuta. Pero él mencionó que gracias a esa separación, ellos ahora están más unidos que nunca. A pesar de las declaraciones tan sorprendentes por parte de Eric Rubin, él dijo que no falta mucho para completar este ejercicio por parte de su psicólogo, el cual le sugiere apartarse por completo de Andrea Legarreta. Estamos más unidos, ¿no? Tenemos que hacer el ejercicio completo como se nos sugirió. Eric Rubin aseguró que no le han hecho mucho caso al terapeuta, porque su sugerencia era la separación. Y que por ahora, la verdad, lo más complicado ha sido la parte pública. Aunque ellos mismos han afirmado, incluso entre lágrimas, que sí se separaron. Él mencionó que por ahora no ha dado el paso de salirse de su casa, pero que al parecer próximamente lo hará. Entonces, ¿no hay una reconciliación? Cabe recordar que recientemente perdió la vida la mamá de Andrea Legarreta. Situación que seguramente Eric Rubin no quiso dejar sola a su mujer. Y por esa razón decidieron posponer esta separación. Poco a poco vemos cómo los famosos, los artistas, van contando detalles íntimos de su vida cuando se sienten en confianza. Y parece ser que en esta ocasión le tocó a Eric Rubin en el programa Ventaneando. Y es que, obviamente, entre la plática, entre el wiri wiri de la obra de teatro, de vaselina, de cómo va, recordemos que en esta producción también está trabajando Andrea Legarreta como uno de los personajes principales. Entonces le dicen a Eric, oye, ¿cómo sientes trabajar con tu ex? Que se ven y no se ven. Y ahí es cuando se revela que estos dos, tal cual siguen viviendo en la misma casa, que siguen durmiendo en la misma recámara, por si esto no fuera suficiente, en la misma cama y de cucharita. Unas palabras que dejaron atónitos, no solo a los espectadores, sino también a los ahí presentes con Eric Rubin, porque ellos no se esperaban esto. La cosa es que en febrero, Eric y Andrea Legarreta anuncian su separación. Dicen que, pues, su matrimonio está en un proceso donde tienen que ver si están mejor juntos, si están mejor separados, y qué mejor manera de ver esto que separarse. Y ahí es cuando vimos a una Andrea Legarreta triste, desolada, o sea, sí se veía mal cuando ella hablaba de esta separación. Y de repente, ahorita Eric Rubin dice que en realidad no se separaron. La cosa generó mucha, mucha expectativa cuando le preguntan que si ellos viven, duermen en camas separadas y Eric responde no, ¿pa' qué? Y, pues, él sí ha expresado que tenía ganas de reconquistar a Andrea Legarreta, que no se iba a divorciar, que esa separación iba a ser nada más momentánea, pero parece ser que esta separación ni siquiera ha empezado. Y es que cuando le preguntan que si ellos no solamente duermen juntos, que si se abrazan, que si duermen de cucharita y demás, Eric Rubin afirma también si hace frío, ¿por qué no? Y ahí vemos que las cosas en realidad no son lo que parecen. Esto estamos hablando desde el mes de febrero que ellos anuncian su separación. Hasta esta, ya mucho más de la mitad del año, ya estamos casi a que llegue la Navidad, ya los centros comerciales están a nada de poner el arbolito y nos vamos enterando que esta separación apenas se va a llevar a cabo. Es importante mencionar que hace algunas semanas se da a conocer que la mamá de Andrea Legarreta tristemente pierde la vida y tal vez por eso Eric Rubin tampoco quiere dejarla sola, tampoco quiere tomar ese paso de la separación y empezar este proceso que les recomendaron. Entonces, él afirma que siguen viviendo juntos en la misma casa, están en la misma recámara, duermen en la misma cama y que siguen siendo una familia feliz, que ahí están Mia y Nina Rubin, sus hijas y que ellos se van a trabajar, que cada quien hace su vida por separado, pero eso lo hacían también cuando estaban casados. Y lo cierto es que en esta ocasión, en esta entrevista, Eric platica no es una separación, es una transición y es un ejercicio que creo que nos ha ayudado porque estamos más unidos, como que esta separación más bien fue como una advertencia, como un cáliz tal vez, tal vez se separaron dos, tres días y dijeron, ¿sabes qué? cochurrumino, cochurrumina, venga chepacate, extraño, extraño tu calor o algo porque Eric Rubin afirma que todavía no se ha ido de la casa, que él no se ha ido en ningún momento, entonces febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ¿qué está pasando o tantos meses que nosotros pensamos que ellos tenían ya el corazón rotito y al final resulta que está más calientito que nada haciéndose compañía? ¿Ustedes qué opinan? Platíquenme en los comentarios qué piensan, qué sienten, ¿creen que ellos definitivamente anunciaron esta separación solo para llamar la atención? Porque además recordemos que cuando Andrea anuncia su separación también lo hace Galilea y también lo hace Tania, entonces muchos incluso dijeron que era parte del programa hoy como una característica necesaria para estar en el programa de estar solteros, pero ustedes platíquenme qué piensan, qué sienten todo aquí abajo con muchísimo respeto. Nosotros nos vemos muy prontitito con otro video. ¡Bye!